Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo y con fama, el CEPA Business School y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Ahora vamos a conocer a nuestros dos invitados de hoy, bueno, al primero, de los dos emprendedores que tenemos en la tarde de hoy. Y espero que prestes mucha atención, por favor, porque aquí hay dos historias que pueden agregarte mucho, mucho, mucho valor sobre tu proceso como emprendedor. E incluso, posiblemente, esa persona que tengo aquí a mi lado haya cometido errores que tú estés a punto de cometer y que te va a contar para que tú evites esa situación. Nuestro primer invitado es Cristian Salgado Bejarano, director del Club de Jazz. El Club de Jazz es un grupo de amantes del jazz, su música, su historia y diversas manifestaciones. Cada cual, desde su óptica y su conocimiento, aporta para que todos aprendan algo nuevo en cada encuentro. El club está abierto para todos y su principal objetivo es el rescate de este maravilloso género musical. Vamos a hablar de cultura, de música y vamos a ver qué nos trae en esta ocasión Cristian. ¿Cómo has estado Cristian? Jorge, muchas gracias, muy contento por esta invitación y es muy rico hablar de cultura y de empresa también. Son dos cosas que normalmente la gente cree que no son compatibles, pero claro que lo son. Y hoy en día cada vez se están mezclando mucho más esos dos conceptos por el tema de la economía naranja, la economía creativa. Entonces, aquí hay más información para esas personas que están dentro de ese entorno y que desean obviamente seguir aprendiendo en ese caso. Sí, nuestro proyecto, para contarte un poco de la historia, surgió hace ocho años. Somos un proyecto cultural dedicado al rescate y difusión del jazz. En el entendido de que jazz es una música popular, no es una música como la sociedad nos lo ha hecho creer, es trato 48, sino que es música popular. Es tan popular como el tango, es la música popular norteamericana. Simplemente que se ha adherido a otras músicas porque en ese proceso se ha permeado por todo el mundo. Y gracias a eso pues hoy tenemos jazz colombiano, jazz flamenco, jazz celta, en fin, todas esas posibilidades. ¿Alta celta? Claro. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empezamos este proyecto pues realmente lo hicimos por gusto propio, porque nos gustaba escuchar esta música, pero fuimos entendiendo que a la gente le gustaba también. Y Medellín es una ciudad muy musical. Aquí hay muchas agremiaciones de muchos géneros, de salsa, de tango. Y dijimos, ¿por qué no crear uno? Pues una agremiación especial en jazz. Y así fue como empezó a surgir este proyecto. Hoy en día, ocho años después, tenemos unos logros importantísimos, tenemos una importancia en la escena cultural de la ciudad, hemos sido curadores de festivales de jazz en Envigado, tenemos nuestro programa de radio, hacemos nuestras celebraciones del Día Internacional del Jazz. Pero como decía Giovanni, muchos de los réditos no son financieros y es porque nuestra empresa, al ser cultural, obviamente busca ir más allá. Y ahí empato un poquito con lo que mencionaba, el que me parece valioso para todos ustedes que están allá y que están queriendo tener un emprendimiento y soñando con ser empresarios, pues sí hay ciertas cosas que aprende uno en este camino, ¿cierto? Súper, Cristian. Y bueno, obviamente has tenido esa experiencia acumulada y quisiera compartir esa experiencia que tú has tenido como emprendedor. Tú hablas que en tu proceso de emprender y obviamente que en el proceso de emprendimiento es importante tener paciencia, tener paciencia en cuanto a ese proceso de crear la empresa y amor por el riesgo. Es decir, hay que tener amor por arriesgarse para poder ser emprendedor. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, yo pienso que el apetito por el riesgo es muy importante. Es muy importante porque es lo que te mantiene vivo. Hablando un poco y poniendo en paralelo con la innovación, cuando uno se enamora del problema es que sigue innovando, no cuando te enamoras de la solución. Lo mismo ocurre con el empresarismo. Hay que enamorarse de ese riesgo porque ese riesgo es lo que te lleva justamente a ir más allá. El emprendedor requiere una alta dosis de paciencia, de pasión porque es lo que lo mueve. No hay otra forma de que tú te levantes en la mañana y dices yo voy a trabajar por este proyecto si no tienes la pasión. Y la pasión requiere una alta dosis de paciencia porque nosotros estamos viviendo en una sociedad lastimosamente donde queremos todo ya. El resultado tiene que ser ya, inmediato. Eso es muy triste porque eso nos ha llevado lastimosamente al punto donde somos mal conocidos en el mundo por otra serie de circunstancias. Pero lo cierto es que si trabajamos fuerte, poco a poco, pues podemos lograrlo. Esa es de las cosas que yo he encontrado más importantes. Cristian, y así súper rápido, ¿qué te ha ayudado a ti a ser paciente? Así súper rapidito, un tip de tener paciencia en el proceso. Yo pienso que las metas a corto plazo son muy importantes. Que tú te plantees una meta a largo plazo pero que entiendas que para llegar allá debes ir paso a paso. El lograr esas metas paso a paso te va demostrando que sí eres capaz y que sí puedes lograrlo. Eso no quiere decir que nunca vayas a llegar donde quieres. Lo que pasa es que todo requiere una alta dosis también de planeación, que es muy importante. No basta con el sueño, hay que sentarse y hay que aterrizarlo. Y es muy importante, como decía Giovanni nuevamente, ver si el mercado sí está para eso. Porque una cosa es lo que tú quieras soñar, pero otra cosa es realmente la respuesta que tú como empresario das a la sociedad que te pide un servicio o un producto. No te entiendo, es muy válido. Justamente hace poquito de esas imágenes que le mandan a uno por WhatsApp que tiene un mensaje de motivación. Decía, pues, tus sueños si lo conviertes en pedazos se convierten en objetivos y esos objetivos en planes y esos planes en resultados. Entonces, va alineado mucho con lo que tú compartes. Tú también nos compartías, nos mencionabas de la importancia de cómo debemos tomar decisiones de manera, digamos, adecuada basándonos en información. Así, súper corto. ¿Has tenido alguna experiencia en ese caso? ¿Has de pronto tomado decisiones de manera equivocada por falta de información? Sí, claro. Al principio cuando hacíamos los eventos yo me soñaba que se iba a llenar y que iba a ir mucha gente. Después decíamos, no, no era el lugar adecuado, no era la fecha. Son cosas sencillas, pero digamos, en el caso de nosotros un evento, una conferencia, un evento cultural requiere hasta mirar el calendario del fútbol. ¿Cierto? Ese pequeño detalle significa muchos éxitos o significa no tantos éxitos. Eso respecto, digamos, a las fechas y a la logística, pero la parte económica es importante también sentarse, hacer un cuadro juicioso de los gastos, de los ingresos. Es muy importante darse la pela y encontrar los problemas porque eso es lo que van a solucionar ustedes como empresarios. Muy bien, voy a saludar de manera rápida a las personas que están aquí viéndonos. Está Jacqueline González, ya la hayas saludado, Jacqueline, te saludo nuevamente a Nora, a Zayda que nos saluda desde Itahuit, a Alejo Marín, Piedraíta, hola Alejo, a Laura Martínez desde Medellín, a Carolina Ricardo, de Buenas tardes Carolina, a Buenas tardes Carolina, Ricardo el mejor, aunque haya leído pronto mal, ¿cierto? Perfecto. En estos momentos también a Alejandro Maya, Buenas tardes también desde Medellín, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Ya ahora en este momento pues nos has compartido tu experiencia y en estos momentos, Cristian, nos gustaría que pronto miraras a la cámara en estos momentos y le contaras a las personas por qué deben contratar o hacer negocios con el club de jazz. Bueno, el club del jazz es la única propuesta que hay en Medellín y yo diría que en Colombia que realmente busca sacar adelante un género. El jazz está más cercano de lo que escuchamos. El jazz tiene tal vez 30 estilos, 50 estilos, dentro de lo que escuchamos todos los días, en la balada, en la música electrónica, hay mucho, pero mucho jazz. ¿Por qué con nosotros? Bueno, porque nuestro modelo de negocio implica el involucramiento de muchos factores que por desgracia no están tan involucrados en el ámbito comercial. ¿Como quiénes? Los nuevos jóvenes de la ciudad, los nuevos talentos, esos muchachos que se gradúan semestre tras semestre y que no tienen dónde tocar, que tienen mucho talento pero no tienen dónde mostrarse, tienen cabida en nuestro proyecto. También, por supuesto, los músicos profesionales. Entonces, eso nos ha llevado a un reconocimiento hoy en día en el que podemos, digamos, jactarnos de haber hecho contratos y haber hecho producciones para gente importante como la Cámara de Comercio, la Universidad de Antioquia, muchos entes culturales con los que hemos hecho y desarrollado eventos que van más allá de hacer un concierto. Es que aquí se trata de aprender. Aquí se trata de que tú vayas y te digas, mira, vas a escuchar este tema, pero eso lo compusieron por esto, la letra dice esto. Si tú acercas eso, estamos seguros que la gente va a tener una mejor apropiación de ese estilo. De tal suerte que no solo los invito a que nos contraten, sino a que visiten nuestras redes sociales, www.elclubdeljazz.com, nuestro Facebook, facebook.com-elclubdeljazz, escuchen nuestro programa de radio que tenemos un programa muy sabroso. Y como digo yo en todas estas entrevistas, venga que el jazz no muerde. Ok, súper. Cristian, aquí te sigue saludando Jacqueline González, dice, persona a quien aprenderle demasiado, te saluda Jacqueline González. Muchas gracias, Jacqueline. Así, súper rápido, tienes alguna pregunta para Giovanni en su momento respecto a nuestro tema de hoy. Sí, Giovanni, ese tema de las economías y del macromundo es muy importante y hay un tema que me ha rondado mucho en estos días y es el blockchain. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en Colombia para poder regular eso? Porque en nuestro caso, que somos un proyecto cultural, como muchos otros proyectos que hacen servicios también, pues podemos recibir esos ingresos, debemos recibir esos ingresos de una gente que tiene un montón de dinero en el mundo, que no sabe qué hacer con él, causas nobles como la nuestra, pero nuestra regulación en Colombia es muy limitada. No sabemos hoy en día cómo puedo recibir yo una donación de 5 mil dólares, pero bien en blockchain. ¿Cómo ves tú ese escenario y cuándo crees tú que Colombia esté lista para poder interactuar en un escenario que ya es viable, hoy en día ya eso existe en Nueva York, ya existe en Europa, pero que nos estamos quedando un poco relegados? Blockchain, Giovanni. Bueno, muy bien. Hace una respuesta así súper clara y cortica para Gleason. Lo primero, para todos, el blockchain son las plataformas sobre las cuales funcionan algunas de las monedas, digamos, virtuales más famosas. Y para el caso nuestro, ese blockchain está empezando a ser reglamentado por la superintendencia financiera. Ya hay unos avances importantes en reglamentación y esos avances yo creo que van a empezar a tener un buen resultado por lo menos a partir del segundo semestre de este año. No obstante, ya hay ciertos grados de permeabilidad de la economía frente a los pagos con monedas como el Ether o el Bitcoin y otras tantas monedas que hay en los mercados. Y digamos que ya vamos avanzando sobre eso. Por lo menos ya distinguimos dos cosas importantes. La primera es que no solo se está hablando de esas monedas como vehículo de inversión. La segunda es que la plataforma blockchain que ofrece altos niveles de seguridad permite revolucionar la forma como ya hacemos los negocios. Ahí vamos, ya vamos en ese entendimiento y ese primer paso es bien importante.